Las sendas anchas dejaré, yo quiero por rancos cantar Y muchos no sabrán por qué, mas voy a mi celeste hogar No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar Algunos quieren verme ir, por el sendero de Magdal Oír no puedo su llamar, mas voy a mi celeste hogar No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar O ven conmigo pecador, y sigue en paz del salvador Por qué no quieres tú buscar, la hermosa tierra más allá No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar